Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar las 7 mejores consolas portátiles de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Genzo R36S. Imagina tener en la palma de tu mano una máquina del tiempo capaz de llevarte a través de las eras doradas de los videojuegos. Así es la experiencia que ofrece la Genzo R36S, una consola portátil que alberga en su interior la magia de 15,000 juegos legendarios. Desde los clásicos de la PS1 hasta las joyas de la Neo G, te invita a revivir momentos inolvidables o a descubrir nuevos favoritos que marcaron historia. Su pantalla HD IPS de 3.5 pulgadas no solo ofrece una ventana clara al pasado, sino que transforma cada partida en un espectáculo visual gracias a sus colores vibrantes y amplios ángulos de visión. Todo esto está respaldado por un potente rendimiento gracias a su procesador quad-core de 1,6 GHz, lo que asegura que ningún juego, por más exigente que sea, interrumpa tu viaje nostálgico. La compatibilidad de la Genzo R36S es casi mágica. No solo te permite explorar una variedad infinita de mundos virtuales, sino que también te invita a experimentar cómo los diferentes estilos y mecánicas de juego han evolucionado. Si buscas un dispositivo que no solo entretenga, sino que celebre la rica historia del videojuego, esta consola es el pasaporte que necesitas. El número 2, la Logitech G Cloud Gaming. Imagina tener acceso a los mejores juegos del mundo, siempre listos en la palma de tu mano, sin preocuparte por descargas ni actualizaciones. Así es la experiencia con la consola portátil que lleva el gaming en la nube a otro nivel, permitiéndote sumergirte en cientos de títulos a A en hasta 1080p y 60fps. Gracias a su integración con servicios como Xbox Cloud Gaming y NVIDIA GeForce Now, el juego a distancia nunca había sido tan accesible. ¿Te apetece jugar desde cualquier rincón de tu hogar o en una tarde en el parque? Con aplicaciones como Xbox Remote Play y Steam Link, tu consola se convierte en un portal a tus mundos favoritos. Su pantalla táctil Full HD de 7 pulgadas te ofrece una experiencia visual impresionante, mientras que el diseño ergonómico con controles hápticos y giroscopio asegura comodidad durante horas. Y hablando de horas, su batería de más de 12 horas hace que olvides buscar un enchufe. Diseñada para un streaming rápido y sin interrupciones, con velocidades Wi-Fi de hasta 800 mbps, esta consola es la compañera ideal para jugadores que quieren llevar su pasión a cualquier lugar. Con tecnología optimizada para reducir latencias y mejorar la señal, solo queda disfrutar de la libertad de jugar donde quieras. El número 3, la Nintendo Switch OLED. Imagina un mundo donde tus colores favoritos se vuelven aún más vibrantes y los juegos cobran vida como nunca antes. Así es la experiencia con la Nintendo Switch modelo OLED, que te invita a sumergirte en tus juegos favoritos a través de su impresionante pantalla OLED de 7 pulgadas. Con biseles más estrechos, cada aventura se despliega con un alto contraste y colores intensos, garantizando una jugabilidad envolvente ya sea en modo portátil o de escritorio. Pero la diversión no termina ahí, abre su soporte ancho y ajustable, entrega un mando a un amigo y disfruten juntos de partidas emocionantes desde cualquier lugar. Además, su estación incluye dos puertos USB, un puerto HDMI y un nuevo puerto LAN para garantizar una conexión a Internet estable en modo TV. Con 64 GB de almacenamiento interno, que puedes ampliar con una tarjeta microSD, siempre tendrás espacio para tus juegos favoritos. La Nintendo Switch OLED no solo es una consola, sino una puerta a infinitas posibilidades de juego, donde tú decides cuándo, dónde y cómo compartir la diversión. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la MSI Clow A1M. ¿Te imaginas tener un potencia y velocidad inigualables al alcance de tus manos? La MSI Clow A1M es la consola portátil que redefine lo que significa jugar sobre la marcha. Impulsada por un procesador Intel Core Ultra 755H y un sistema operativo Windows 11 Home, te ofrece una plataforma potente para disfrutar de tus juegos favoritos sin ningún tipo de restricción. Su pantalla táctil FHD de 7 pulgadas te sumerge en mundos vivos con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo que alcanza los 500 nits, asegurando imágenes claras incluso en exteriores. Lo que hace a este dispositivo único son sus controles de efecto Hall y gatillos, diseñados para ofrecer una precisión milimétrica y durabilidad excepcional. Pero no es solo su desempeño lo que la hace impresionante. La tecnología Cooler Boost Hyperflow mantiene tu consola refrigerada, mientras que su batería de 53 WH te permite jugar durante horas sin interrupciones. Conectarte es sencillo gracias a Thunderbolt 4 y la conectividad avanzada Intel Killer Wi-Fi 7. Además, el MSI Center M pone a tu disposición configuraciones personalizadas para optimizar cada sesión de juego. Si buscas una consola que ofrezca una experiencia de juego extraordinaria en cualquier lugar, la MSI Clow A1M es la opción ideal. El número 5, la T-Mits Game Stick TV. Imagina un dispositivo que te permita revivir la emoción de los juegos clásicos con un toque moderno y futurista. Así es el T-Mits Game Stick TV, un sistema que transforma tu experiencia de juego en algo extraordinario. Compatible con más de 20,000 juegos, este dispositivo no solo admite 10 simuladores clásicos, sino que también te permite descargar tus títulos preferidos, asegurando que siempre tengas algo nuevo que descubrir. Sus Game Pads inalámbricos 2.4G ofrecen una experiencia de juego libre de restricciones, mientras que el eje de balancín 3D original está diseñado específicamente para brindar precisión, alta sensibilidad y un agarre antideslizante. Su diseño de apariencia mecha, que combina elementos de ciencia ficción y moda, añade un toque de estilo y vanguardia a tu setup. Si eres un amante de los juegos nostálgicos y buscas una forma versátil y divertida de revivir esos momentos, el T-Mits Game Stick TV es el compañero perfecto para abrir la puerta a un universo de posibilidades y entretenimiento sin fin en la comodidad de tu hogar. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. La Silbergear 1126. Cierra los ojos e imagina revivir los días de gloria del arcade desde la comodidad de tu hogar. Con la Silbergear 1126, este sueño se hace realidad. Esta consola retro viene equipada con más de 240 juegos clásicos, divididos en categorías que incluyen desde acción y lucha hasta deportes y rompecabezas. Cada partida es una vuelta a los tiempos donde superar las puntuaciones más altas era la mejor forma de desafiarse a uno mismo. A diferencia de muchos juegos modernos, estos títulos están diseñados para ofrecer pura diversión sin la preocupación del tiempo. Además, su diseño la hace ideal tanto para niños como para adultos, brindando horas de entretenimiento nostálgico. Buscas el regalo perfecto para estas navidades o un cumpleaños. La Silbergear 1126 es una opción insuperable que despertará sonrisas y buenos recuerdos. Solo necesitas cuatro pilas AA y estarás listo para transportar a cualquier aficionado a la era dorada de los videojuegos. Pura diversión y nostalgia en un solo paquete compacto. El número 7, la Itál Mini Arcade. ¿Te imaginas tener una máquina del tiempo en formato de consola? La Itál Mini Arcade hace precisamente eso, llevándote de vuelta a la era dorada de los videojuegos con un diseño retro y un tamaño que la hace perfecta, para llevarla a cualquier parte. Con 250 juegos disponibles, desde disparos hasta puzles, siempre tendrás algo nuevo para disfrutar. Su pantalla de 2.5 pulgadas retroiluminada y el volumen ajustable aseguran que la experiencia de juego sea insuperable, mientras que su tamaño compacto de 15 cm x 9 cm x 8,8 cm la convierte en el compañero ideal para aventuras dentro y fuera de casa. Disponible en tres colores vibrantes, rojo, azul y amarillo, esta consola no solo es un accesorio de entretenimiento, sino también una pieza de estilo. Funcionando con tres pilas AA, te garantiza hasta cuatro horas de diversión ininterrumpida. Perfecto tanto para niños como para adultos que buscan revivir la magia del gaming de antaño. Si buscas un regalo que combine nostalgia y diversión, la Ital Mini Arcade es una elección infalible. Estas son las 7 mejores consolas portátiles de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!